Hola mi gente, ¿cómo está? Muchísimas gracias por habernos acompañado a un nuevo video. Oigan, este, me vine para acá porque ahorita está haciendo calorcito ahí dentro del cuarto y pues aquí estoy en mi arbustito artificial. Oigan, ya este, bueno, como vieron, este, ayer domingo, no es cierto, ayer sábado, perdón. Ya no sé ni en los días que vivo, es que, o sea, de verdad, ando toda ahorita norteada y ando así, ¿no?, con las ideas desorganizadas. Pero, bueno, a lo que voy es esto, vean. Bueno, el sábado, pues, fue el Día del Niño, fue el 30, 30 de abril. Y pues ustedes vieron que nos llevamos a los niños al Bioparque Estrella. De hecho, les subí ese video con el fin de, ahora sí que de guardar un pedacito de, de un recuerdo, ¿no?, atesorar el recuerdo y las vivencias familiares. Regres, si no me dejas, madre. Así. Este, entonces, hagan de cuenta que, que, pues, ya subí el video con ese fin para tener ahí, ¿no?, en mi canal el recuerdo de haber conocido el Bioparque Estrella. Total, que ya no les pude seguir grabando porque, este, de hecho, discúlpenme, no me dio tiempo de despedirme, pero de todo el día traer el teléfono grabando y estar viendo la hora porque la chica de, la que, la que, la chica que realizó el viaje, pues, nos hizo un itinerario de tales a tales a tales horas comer, de tales a tales horas ir a tal atracción y etcétera. Total, que se me murió el teléfono. Llegamos a la casa ya bastante nochecito, como, como eso de las 12 de la noche llegamos. Y, oh, sorpresa, que llegamos y ustedes saben que mi puerta, de mi casa, su casa, no tenemos chapa. Entonces, este, eh, es un candado y una cadena. Y cuando el esposito abrió, se percató que el candado estaba como, como chueco, ¿no? Total, que llegamos y, pues, el esposito tenía dinero, tenía ahí, este, un dinerito de, pues, de una venta de una moto que él había hecho. Total, que llegamos y, y, y no encontramos el dinero, pero todavía no estábamos percatados del hecho de, de que, de que nos habían metido a robar. Eh, porque estaban los, los aparatos, las pantallas, las computadoras, las computadoras y todo eso. Pero yo como que sí noté, como que ciertas cosas, sobre todo de ahí de donde tengo mi tocadorcito y mis chuches de cremas, perfumes y eso. Yo noté algo ahí, un poquito cambiado, ¿no? Total, que, que el esposito estaba, busque, busque el dinero, yo también, porque lo tenía así como que el dinerito guardado en una bolsita de plástico. Y en cierto punto yo me sentí mal porque antes de irnos a, a este viaje, al Bioparque Estrella, yo agarré dinero del esposito. Porque siempre me gusta, cada que salgo, me gusta llevarme, eh, dinero extra, por si se nos antoja, lo que sea, no ir limitados. Entonces el esposito, así como que, ¿dónde dejaste el dinero? ¿Dónde está? Este, tú fuiste la última que lo agarraste, si en un principio yo me sentía mal, ¿no? Yo así como que, o sea, dude, yo no tengo tu dinero, o sea, no manches, no hay necesidad. Total, que, ustedes también ya vieron anteriormente en un video de que le puse compras acumuladas y rompimos la vaquijirafa. En ese video, pues, resulta que ese día los niños llegaron de la escuela porque en la escuela les hicieron, pues, su festejo por el día del niño. Y llegaron y les regalaron un aguinaldo y una alcancía a cada uno. Y como ya esta alcancía que, que ellos estuvieron durante tres, cuatro meses, creo, estuvieron rellenando, ya estaba muy pesada. De hecho, ya se había quebrado parte de, de la alcancía. Entonces, les dije, pues, vamos a quebrar, este, su alcancía y vamos a contar cuánto dinero acumularon entre los dos. Y lo vamos a dividir, perdón, en partes iguales, mitad tú, Jordan, y mitad tú, Racelito. Y vamos a rellenar sus nuevas alcancías con ese dinero. Bueno, pues, resulta que Jordan, su alcancía, la puso en, en el mueble de donde tiene su computadora. Y llegó y me dijo, mami, este no está a mi alcancía y yo la puse en el mueble de la compu. Yo le dije, hijo, o sea, yo te conozco que eres bien distraído, búscala. Y él me dijo, no, o sea, tú viste que cuando le eché el dinero a mi alcancía, la dejé ahí y ya no está. Entonces, en ese momento, Racelito se mete a su habitación porque él, su alcancía la había dejado en un anaquel donde tengo su ropa. Y va el niño chiquito y me dice, no, tampoco está la mía. Entonces, ahí fue cuando, hasta en ese momento, agarramos la onda de que dijimos, oh, oh, sí, o sea, sí, este se, se metieron. Entonces, pues, bueno, ya buscando más a detalle, pues, se llevaron un teléfono, se llevaron, este, el dinero del esposito, se llevaron mi tarjeta del banco que es donde YouTube me deposita. Se llevaron, este, las alcancías de los niños y se llevaron, eh, bisutería mía. Pero, pues, o sea, en, o sea, en primer escenario, pues, como que uno le da coraje, ¿no? Pero ya digiriéndolo un poquito y que ya, pues, o sea, ya pasó, ¿no? O sea, pasó. Ya, como que uno se va haciendo la idea, me dio ahorita hasta risa porque... Ok, este, pausé porque tocaron el claxon. Y, pues, resulta que, que ya, pues, digiriendo eso, me dio hasta en cierto punto risa porque le digo al esposito, fíjate cómo son las cosas. A mí me gusta, pues, digo, o sea, qué mujer no le gusta comprarse caretitos, pulseras y cosas de mujeres, ¿no? Y, pues, había bisutería mía que, que te daba como el gatazo de que era, eh, oro. Pero una era, pues, o sea, pues, bisutería que no tiene valor, pues, son chácharas. Y ya hay otra bisutería que se ve como, como plata, o sea, que te da como el tono de plata, pero que no. Total que ya, este, dándonos cuenta que, que se metieron. Dijimos, ¿sabes qué? Este, nos asomamos y efectivamente la chapa de la puerta, la, la, este, la, la quitaron y tuvieron la decencia de dejar la chapa en las escaleras, este, que el esposito hizo. Y cositas así que dijimos, no manches, o sea, ¿qué onda? O sea, entonces, como yo tengo en mi teléfono la aplicación de, del banco, o sea, yo puedo ver las, o sea, ahora sí que puedo ver todo, ¿no? O sea, no, no sé cómo se le llame, transferencias o todo el registro, el historial en mi teléfono. Eh, ahí aparecía un cargo, un, 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 un cargo a mi tarjeta, el banco de una aplicación llamada DIVI. Total que ya, hasta que por fin, que vimos que no estaban las alcancías, que no estaba el dinero del esposito, que no estaba mi bisutería, que no es, ah, se robaron también herramienta del esposito. Yo, justo en estos días, el esposito llegó bien contento del trabajo y estaba él checando el Face, porque a él le encanta estar en el, en los grupos de, de compraventas. Y me dice, mira, este chavo vende esta herramienta, se la voy a comprar, y yo va. Ya contactó al chavo este, eh, fue el esposito, hizo la compraventa de la herramienta, llegó, y tal cual, el joven este, le dio la herramienta en una bolsa de plástico. Así tal cual, el esposito la dejó, eh, ahí en el cuarto, porque nosotros ya teníamos más prisa como de organizar todo. Nosotros ya teníamos como prisa de organizar todo para irnos este, irnos al, al bioparque. Y total que sí, ya vimos si no estaba la herramienta, pero curiosamente dejaron el Xbox, dejaron las pantallas, dejaron las computadoras, y dejaron los aparatos, pues, o sea, estas personas nada más entraron a llevarse el dinero. Y, pues, yo le digo al esposito que, que una persona, o sea, o sea, no sé, un, un amante de lo ajeno, llamémosle así, se mete, y se lleva, o sea, arrasa con todo, ¿no? O sea, no le interesa, y yo le digo, pues, es que generalmente, quien se, o sea, si se metieron específicamente a llevarse el dinero, es, pues, gente conocida, ¿no? Alguien que sabe que no, que sabe que no vamos a estar en todo el día en la casa. Pues, total, este, eso fue, pues, ayer sábado, de hecho, nos dormimos ya como a las 3 de la mañana, porque, eh, a mí lo que más, o sea, de verdad, o sea, el esposito, pues, sí le dolió su lana, si era, pues, sí duele la cantidad que, que se llevaron, era lana del esposito, pero yo digo, o sea, no manches, güey, o sea, llevarte las alcancías de los niños, eso es, pues, no tener mamá, ¿verdad? Este, ya lo demás, pues, es, es irrelevante, pues, el teléfono, pues, sí valía, pues, un dinerito ahí, la herramienta del esposito, pero, bueno, no, no, no pasa nada, y de verdad que no sé, mi gente, o sea, como que, eh, yo ya lo presentía, o no sé, porque, cuando agarré el dinero del esposito y lo dejé ahí, yo así como que, no sé, algo me dio, no sé, y por lo mismo, eh, yo soy como de cuando salimos hacia la playa, o que salimos a, a lugarcitos, pues, no, que salimos de vacaciones, me gusta postear en el Facebook, eh, por ejemplo, estoy viajando a Extapa, o estoy viajando a tal lugar, y ahora esta vez, no sé, pero no me dieron ganas de, de, de comentar, estoy viajando a, a México, eh, por lo mismo, porque yo hace poco estaba viendo en la tele, un, un, un famoso, que dice que entraron a su casa a robarle, y todo fue porque él, en sus historias de Instagram, posteaba que iba a salir de viaje, etcétera, y justo hizo él, él hizo un post en Instagram de que iba a salir de viaje, y ese día justo se metieron y le robaron, entonces, este sí, o sea, de verdad, si ustedes, eh, son como yo, que era de, que posteaba, no sé, por medio de Facebook, o lo que sea, de que si iban a salir fueras, de verdad, que no lo hagan, eh, les doy un consejo, les digo, yo esta vez no lo hice, porque algo así como que yo, yo lo presentía, y además, ustedes, en lo, me dejaron en sus comentarios, ahora que hice el video del, de la renovación de aquí, de la, de la cochera, me hicieron comentarios como que, core, protege más tu casa, ponle otra cerradura, core, core, levántale las bardas a, a la fachada de tu casa, para que core, no se te vayan a meter, tus computadoras, y así, ¿no? Y yo lo dejé desapercibido, mi gente, y dicen, ah, o sea, hemos ido a la playa, nunca se han metido, ah, hemos ido, este, a, a tales lugares, y jamás, o sea, jamás habíamos experimentado el que se metieran a robar, y justo, este, nos pasa esto, ¿no? Total, que, pues, este, ayer, y este, ya dándonos cuenta del, del robo, el esposito le habló por teléfono a mi cuñado, porque, pues, él tiene un poquito más de nociones, de cosas del banco, y, y, y cosas así, y él, pues, nos asesoró, nos dijo, ¿saben qué? Les voy a dar el número del, del teléfono, y lo primero que deben de hacer es, este, bloquear la tarjeta, la, pues, sí, la tarjeta del banco, que sea, que se las bloqueen por, por robo, ¿no? Por robo, ustedes, este, ahorita llamen por teléfono, y, pues, o sea, el esposito, tanto yo, pues, no, o sea, estamos, pues, ignorantes al respecto, fue como que no manches, pero son las dos de la mañana, este, a poco ahorita, eh, se puede hacer esto, y él, pues, sí, o sea, cuando son, eh, cosas de, de cancelar, de robo, y, o extravío de tarjetas del banco, son las 24 horas, ahorita, si ustedes llaman, les va a contestar un ejecutivo, y ya, pues, nada más ustedes a la mano tengan, eh, lo que es, este, el contrato, o los papeles que te dan en el banco, para que el ejecutivo les empiece a asesorar, y que, y todo, ¿no? Y justo eso, pues, ya a esas horas estaba el esposito llamándole, eh, al banco, para que le bloquearan la tarjeta, porque en el historial de la aplicación, allá aparecía un pago con cargo a la tarjeta de, del banco, era un cargo de, de Vivi, o sea, y yo, para empezar, no, nunca he utilizado Uber Eats, los, nunca he utilizado Vivi, cualquier cosa que se nos ocurra, o que queramos comprar comida, pues, es como que más práctico salir a la calle y comprarla, y, o sea, yo ni en cuenta, ¿no? Y, pues, ya, gracias a Dios, que ya el esposito se, se contactó, ya, y, este, una ejecutiva le ayudó, y ya quedó la tarjeta del banco bloqueada, para seguridad mía, porque yo decía, o sea, no manches, o sea, ¿qué onda, no? Pero, pues, sí, mi gente, y justo ayer el esposito, antes de dormirnos, porque ya veníamos bien cansados, nos hicimos cinco horas, no, como cuatro horas, más o menos, sí, como cuatro horas de regreso, y luego, pues, todo el día estar caminando en el, en el, en el parque, para arriba y para abajo, estábamos ya súper cansados, y el esposito fue como, ¿sabes qué? Pues, con la pena, mañana es domingo, o sea, ahorita, hoy, hoy, ahorita, en estos momentos es domingo, ustedes probablemente vean este video entre semana, pero bueno, me dice el esposito, ¿sabes qué? Mañana no vamos a ir a visitar a tu mamá, porque lo primero que voy a hacer mañana es comprar cemento, comprar arena, lo que sea, y es subir esas bardas y cambiar la cerradura, dice, le voy a poner una, una buena cerradura aquí a la casa, porque, o sea, no manches, ya se metió, o sea, dice, ya aquí conocen la casa al derecho y al revés, imagínate, mañana, domingo, nos vamos a visitar a tu mamá, y por irnos a ver a tu mamá, llegamos y hoy fue el dinero, dice, mañana pueden ser, pues, los aparatos, y pues, a uno le cuesta, mi gente, a uno le cuesta comprarse con mucho sacrificio y hacerse de sus cosas como para que los amantes de lo ajeno se lo lleven, y pues, sí, justo, justo eso, ya ahorita en la mañana me tocó que hablarle por teléfono a mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Grisilita, Grisita, y ahorita ya le hablé por teléfono a mi mamá y fue como decirle, ¿sabes qué? Mañana, pues, hoy no voy a irte a visitar, ya le platiqué todo, ahorita el esposito va a cambiarle la cerradura a la puerta y se va a poner a levantar las bardas, y mi mamá dice, ay, hija, dice, no, pero Dios los va a bendecir, ustedes, pues, échenle ganas, ahora sí que ustedes están como el dicho este de, ¿muerto el niño? No, ¿cómo? Dice mi mamá, ¿muerto el niño? Tapamos el pozo o algo así, ¿no? Es que, o sea, soy muy mala para los dichos, pero mi mamá es muy buena, nada más que no me los aprendo, pero da a entender, ¿no? Que, o sea, después de esto que pasó, pues, ahora sí, a reforzar un poquito más la seguridad de aquí de la casa, y pues, pues sí, o sea, son cosas inesperadas y ya, como que ya lo veía venir, y ustedes me hicieron el comentario, y yo por no, por no entender, mi gente, o por dejarlo a la visibia, pues vean. Este, pues sí, ya ahorita voy a voltear la cámara, ahorita ando toda, este, que no me he bañado, pensaba ahorita, antes de hacer este video, echarme un bañito, pero ya me urgía, porque ya ahorita el esposito ya terminó de poner la chapa en la puerta, y ahorita ya está poniendo, levantando las bardas, y pues nada, iren, vean. Ahí anda el esposito. Ahí anda el esposito, mi gente, iren, vean. Ay, con cuidado, bebis, no te me vayas a caer. Y aquí, y aquí está, iren, mi gente, ya el esposito ahorita compró una, una cerradura, y mañana, primeramente, Dios, va a venir un señor que le va a soldar, va a soldar, no nos vamos a conformar con, con que nada más esté aquí atornillado. Queremos que le ponga aquí, este, ¿cómo se llama, bebis, soldadura? Soldadura. Soldadura, y también. Y la placa por atrás, y aparte es una cejita para ponerle candado por fuera. No, necesitas ponerle la llave. Ah, trae llave. Sí. Ah, miren. Y ahorita, nada más que ahorita se me olvidó, mi gente, por estar ahorita toda la mañana casi, toda la mañana ahorita platicando con mi mamá. A ver, espérenme. Si tienes seguro, está lo para atrás. Este es para atrás. Ahí está. No necesitas empujar la puerta, ¿viste? Ay, espérenme. Oh, ya, miren. Sí, como la acaba de poner este pez. Vean, mañana el este, el señor, le va a poner aquí una, le va a poner pues lo, lo de, lo de su placa y le va a poner aquí una laminita con, con soldadura. Y más aparte, esta parte de aquí, así, le vamos a poner aparte de su llave, le vamos a poner una cadena con candado. Ah, porque, fíjense. Bueno, ya no les quiero enseñar cómo se subieron, pero bueno, sí, déjenles enseño. Miren, se subieron por aquí, así. Y aquí se ve, le sumieron. Y aquí están las huellas. Sí ven, las huellas de que pusieron el pie. Y se subieron por acá. Entonces, pues, ¿cómo, cómo ven? Este, pues sí, pues sí, ya ni llorar es bueno, mi gente. Este, un consejo les doy. Refuercen su casa, por favor. No lo dejen a la desidia, porque luego uno ahí se anda dando topes en la cabeza. Y pues sí. Ya ven que esa es estructura. Ahí, este, en el localito tengo estructura en un futuro. Primeramente, Dios, es quitar esa estructura y mejor meterle ya barba. Meterle barba, pero pues, pues eso va a esperar, porque pues ya ya ahorita han surgido gastitos. Este, y pues sí, echarle ganas. Ya ni llorar es bueno, mi gente, pero sí. Sí refuercen, refuercen su casa. Y yo, pues, por no hacerles caso, vean lo que me pasó. Lo que nos pasó. Este, pues ya. Ya, este, ni modo. Ya ni llorar es bueno. Pero bueno, no. Ayer la paseada y la divertida, nadie no la... Nadie no la quita, mi gente. O sea, o sea, hay que verle, pues ya, el lado amable, pero pues sí. Sí, este... Ya. Ya ni pecs. Ya ni pecs. ¿Comentarios? ¿Qué esposito? No, el esposito, sí anda, anda aguitado, mi gente. ¿Cómo no? O sea, lo poco. Bueno, no voy a hacerse comentario, dicen eso, no es verdad. Pues nada, les quería compartir eso, mi gente. Este, pues es que mis perritas, yo les estaba diciendo en la mañana, ¿no? Ya en forma, porque vi al esposito medio aguitado, le digo ya, les digo a las perritas, ¿y dónde están ustedes mis fierecillas? ¿Por qué no? ¿Por qué no defendieron la casa? ¿Por qué no? pero pues es que sí son bien ladradonas, ¿no? O sea, son buenas alarmillas, pero pues, pues, a ver. Este, pues ya, ni un modo, ya pasó. Este, ya tenemos mínimo, ya ahorita ya, el esposito está levantando la barda, y ya se reforzó más aquí este, pues la casa, hasta simplemente por seguridad de uno, que no se nos vayan a meter, y nos den un susto, porque, sí, sí, sí está difícil, que de verdad, lo único que les puedo decir, mi gente, es que está raro, está raro, porque aquí, este, es gente, de verdad, este, que no, no hemos sabido de que se metan, o que sea una colonia, así muy, muy que, ay no, pues, ahí siempre, se suele escuchar, que ya al vecino lo robaron, que ya se les metieron, no, o sea, nunca, 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 pues sí sabemos, más o menos tenemos la certeza, de quién pudo haber sido, pero, pues, no pasa nada, Dios se encargará, de juzgarlos, que les aproveche lo que se llevaron, lo poco o mucho que se llevaron, que se lo aprovechen, este, lo único que se me hace, así como que, que mal, o sea, es que se hayan llevado las alcancías de mis niños, güey, o sea, cómo te llevas algo que sabes que es de un niño, o sea, es robarle a un niño, pero bueno, es nada más eso, yo me despido, ya, igual ahorita les dejo al final, un clip de cómo, cómo se ve más levantadas las bardas, y de que vamos a quitar esa estructura tubular, la vamos a quitar, no más, pues ahorita hay que, hay que, hay que, hay que juntar dinero para ponerle su barda, sí vamos a ponerle barda a eso, porque se las dejamos peladita y en la boca, mi gente, o sea, aquí entraron, como Juan por su casa, pues un, es un dicho, o una expresión mexicana, no, entraron por, como Juan por su casa, hasta con todo, y es calerita recién hecha, mi gente, y anduvieron ahí, este, viendo, pero pues, pues las personas que hicieron eso solitas se delataron, mi gente, de verdad que sí, porque es como yo le digo al esposito, un, un amante de lo ajeno, no, él, esa, ese amante, los amantes de lo ajeno, no arrasan con todo, se llevan aparatos, pantallas, televisiones, dejaron el xbox, dejaron las pantallas, dejaron las computadoras, a ellos nomás vinieron por el puro dinero, por el puro dinero nomás, por el celular, las herramientas, mi bisutería, creían que era oro, pero pues no, hasta eso que la Cori, gracias a Dios, es muy sencillita, y cari, sencillita y carismática, todavía no alcanza, todavía YouTube, no da pa, pa lajas, a lajas de oro y de plata, ahorita la esposita ahí se está riendo, no, y pues sí, ya, pues yo me despido, porque pues ahorita, pues hay que hacer de comer, para que al esposito le den fuerzas, le den fuerzas, y yo este, ahorita me voy a dar un baño, porque sinceramente no me he echado baño, pa que le miento, ahorita me tengo que dar un bañito, y bañar a los niños, y descansar todo el día domingo, porque de verdad que hasta a uno se le fue, la fuerza moral, ya mañana lunes Dios dirá, yo sé que Diosito es bueno, él ve las acciones de cada persona, y pues nada, sabe que somos buena hija, buen hijo, buen papá, buen todo, pues nada, nos vemos. Bueno mi gente, vean, ya les quiero mostrar el último clip, ya el esposito levantó un poquito más las bardas, hasta ahí le hizo, porque ya no teníamos más arena, cemento, pero yo creo que si las vamos a subir un poquito más, por lo mientras, no sé si se alcance a ver, pero el esposito, vean, le puso alambre de púas, así, así le puso alambre, espero se alcance a ver, y vean, por afuera, el esposito le puso lo que es la, los vidrios también, puso vidrios, y este, el alambrón, y, y, el alambrón,